¡Furrae! ¡Furraia! 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 ¡No te calientes granizo, eh! ¿Verdad nomás! Cayeron como moscas ¡Ja, ja, ja! ¡Ándele ya! ¡Ofrecidotas a tus lugares! ¡Nos vamos! ¿Y usted? ¿Por qué hasta ahorita? Ah maestro, es que alguien Mientras estaba aquí en la escuela Mis papás se cambiaron de calza ¿Pero eso fue ayer? Sí, pero hasta hoy supe dónde se habían cambiado para huir de mí ¿Quieres verme la cara de tonto? Aparte, esa tiene otra, maestra ¡Cállense! Antes de que le escuajarín del bigote ¡Que no se enoje, no se enoje, maestrito! Mire, le trajo unos tamalitos Para que usted esté contento y para calmarse A ver, oye Están sabrosos y con mucha carne Así es, tienen mucha carne Son muy sabrosos Oye, ¿qué acomodas de estos tamales? Estos tamales los doy a tres por un peso ¿Tres por un peso? ¿Con tanta carne? ¿Están regalados? Sí, así soy yo Pero ni creas que te voy a perdonar el retardo, papá Oye, pues llegué tarde a lo que estaba peleándome allá afuera Con los de la pérdida municipal, oye ¿Ya ha tenido cinco perros agarados Y que se los lleva a los de la perrera? ¿Así? ¿Para qué querían tantos perros? Pues para la carne de los tamales No se alcanzaron a coser bien los perros ¿Ya estás pensando en poner un puesto también de hot dogs? Porque son gratis los perros ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Veanme, tragué su perro! A ver, niños ¿Qué soy? ¡Burro! ¡No, no! ¿Qué día? ¡Todos los días! ¿De qué día soy? ¡Es bien, entonces! ¡Míralo! Es que mire tan crudo que no sabe ni qué día soy ¿Ya se les olvidó? ¿Que hoy es el cumpleaños de la maestra Canuta? ¡Vamosos estos! A ver, levanten la mano y que les trajo regalos ¿A quién? ¡Pobre maestra! ¿Entonces cómo piensan celebrar su cumpleaños? Vamos al zoológico Y le aventamos piernas a la cigüeña que trajo la maestra Canuta ¡Qué ingratos son! La maestra Canuta no la trajo una cigüeña La trajo un perodáctilo ¡Que veras que qué ingratos son con la maestra, eh! ¡Búsquen en sus mochilas, rápido! Y encuentren algo para regalarle a la maestra Lo que sea, cualquier cosa, hombre ¿Qué le vamos a regalar? ¡Antes de que entre la maestra! ¡No! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, maestra Canuta! ¡Maestra! ¡Llega usted tarde! Es que es el salón de belleza ¿Tres horas en el salón de belleza? ¡Uy! Y eso que no manzó a que le hicieran el presupuesto ¡Maestrita, hágame un favor! ¿Qué? ¡Cante esa de... El cheque en blanco! ¿Un buen cheque en blanco? Bueno, dependía, dígale usted al mirolo ¡Me estás oyendo inútil! ¿Por qué? ¿Qué no usted, Canutita, la del barrio? ¡Másate la boca! ¿Y por qué es mi cuciano? ¡Me respeta! ¡No le haga caso, maestra! ¡Ese vestido está precioso! ¡No le queda como guante! ¡Sí! ¡Le queda como guante de box, maestra! ¡Ese vestido es el tipo de María Conesa! ¡Estánse equivocados! ¡Ese vestido solamente tiene tres cuetas! ¡Sí! ¡La de su abuelita, la de su mamá y esta! ¡Que María Conesa! ¡Vestido de Conesa! ¡De Conesa panzota, no! ¡Cállate! Maestra, ¿verdad que usted es española? No, no. ¿De dónde saca esa cosa, eh? ¿Usted es española, ¿a poco no? ¡Claro que no! ¡No me diga que no! ¡Usted es española! ¡Que no! ¡Que soy mexicana! ¿Es mexicana? ¡Sí, señor! Y como hoy es el día de mis cumpleaños, quiero saber... ¿Qué me trajeron de regalo? Dije que ¿qué me trajeron de regalo? Mientras sacamos su regalo, maestra... ...latíquenos la desgracia que le pasó anoche. ¿A mí? ¿Verdad que no se le pasó una tragedia? No, a mí no le pasó nada. Ya está. A su vez es una tragedia que no le pase nada. ¡Vamos a ver! ¿Qué le va a dar este regalo a la maestra? ¿Eh? A ver, familia. Yo le traje un regalo chido y a la vez coqueto. ¡Una liga! ¿Una liga? ¿Para qué? Ah, pues se las pone en las orejas... ...y así la gente cree que te ha puesto una máscara. ¡Ajá! 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 Maestra, no se enoje, pobre gangoso. ¿Cómo que no me enojo? Me dijo idiota. No, usted oyó mal. Dijo, aquí le trago esta curita para que se ponga a dieta, no para que se ponga idiota, maestra. ¡Ajá! ¡Ajá! Maestra, lo que dice es que se lo ponga usted en el hocico para que ya no trague. ¡Ay! ¡No me lo digo! ¡Ay! ¡Usted también, eh! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Qué palagrosas son esas, ven! Pero si se lo digo al gangoso, ¿por qué me pega a mí, oiga? Pues usted lo repite, ¿verdad? Porque usted me dijo, tradúzca. ¡Cállese! No se le pide las cosas aquí. ¡Ay! Llora por mí, por favor. Maestra, maestra, maestra Yo le voy a pegar Esta pistola ¿Para qué quiero yo una pistola? Para que cuando se le tapen los oídos ¡Pau! Se dispara y se le desape ¡Ay! Yo, yo, yo ya le traje ¡Aguazá, aguazá, aguazá! ¡Era senensa! ¡Ya tocaste con la cámara, hombre! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Qué bruta! ¡Ese manchón no fue lo maestra! ¡Aguazá, aguazá, aguazá! Mi querido maestra En su día yo le voy a regalar Un espejo Para que se vea siempre joven y bonita ¿Para que se vea siempre joven y bonita? ¿Pas cómo es ese espejo? Sí, trae la foto de la niña que sale en carita ¡Ya! ¡Me vuelvo! ¡Verdaderamente! ¡Ay, ay, quieta, quieta! ¡Ay, bueno, ay, bueno! Date la vuelta, media vuelta ¡A la hora! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Viene bien! ¡Ay, quebrándose, quebrándose! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¿Qué? ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Usted por estar incierto! ¡Ay, Marta! ¡Ay, Marta! ¡Más, más, más, Marta! ¡Tres! ¡Ay, Marta! 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 ¡Una gelatina! ¡Ah, qué bueno! Hasta que alguien trajo algo bueno ¡Déven la gelatina porque ya tengo hambre! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sujer! ¡Sujer! ¡Latina! Maestra, maestra Yo les traje doce millones ¿Doce millones? ¿Y? Doce millones de aguacates ¿Para qué quiero doce millones de aguacates? Pues para que los plantiles hagan dos arbolotes de aguacates ¡Dos! ¡Entra! ¡Entra! Yo les voy a regalar algo para que se tape ¿Adivine qué es? Ah, ya sé ¿Una chalina o un calcita de cama? No, es algo para que se tape ¡Dos kilos de tuna! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya no chile porque ahora va a llorar! ¡Usted también! ¿Yo qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Usted! ¡Bigotes de brocha! ¿Qué les trajiste a la maestra? ¡Pues mire bigotes de pincel! Yo le traje aquí a la pitaya Digo, a la puta canutita ¿Pitaya? Yo le traje a la maestra canutita Algo para que los hombres le chiflen ¡Ay! ¡Eso me gusta! A todas las mujeres nos gusta que nos chiflen ¡No hombre! Con esto le van a chiflar Pero en serio maestra ¡A ver, a ver! ¿Qué es, qué es? Una camiseta y un traje en árbitro de fútbol ¡Va, eh! ¡Está bien! Les voy a decir ¿Cuándo la tira? ¡Ahora! ¡Ahora! Y ahora sí ¡El día de mi cumpleaños! Caray, bien dice el dicho De joven cirquera y de vieja payasa Bueno, pero díganme la verdad, usted es española Yo no soy española, que soy mexicana ¿De verdad es española? No, señor ¿Por qué? Yo creía, ma Pero usted no está creyendo, ya me tiene alta, ¿eh? Ya, en serio, mi, díganos cuántos años tiene La maestra no tiene ningún año ¿Cómo que no tiene ningún año? Ya se le acabaron todos los que tenía No, 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 no Miren, miren, volcí para acá, ¿eh? Tengo cuarenta, ¿eh? Y no me importa Porque a los cuarenta apenas empieza la vida A los cuarenta empieza a colgarse la papada y el brazo ¿Ya no está diciendo que hay bastante ¡Cálmese! ¡No, yo lo voy a callar, yo lo voy a callar! ¡Ay, cálmese! ¡Qué bien, usted qué! ¡Ay, cálmese! ¡Ay, cálmese! ¡Que no voy a calmar, que no ves! ¡No he parado toda la tarde de decirme cosas! ¡Es un niño! ¡Es un niño! ¿Y usted qué quiere? ¡Ay, cálmese! ¿Qué? ¡Usted no tiene nada que la reencarnación! ¡No puedo curar! ¡Ay, qué bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Aunque no lo crean, tengo cuarenta. ¡De calentura! ¡Otra vez! ¡De calentura! ¡Con razón está adivinando la vieja! ¡Vieja tu abuela, eh! ¡Tengo cuarenta de... ¡Sí! ¡Ahora me vuelve a llorar! ¡Vuelve a llorar! ¡Vuelve a llorar de estación que empapo, eh! ¡Usted también por tres! ¡Esta mejor, verdaderamente! ¡Ya me enzaparon! ¡Caray, hombre! ¡No piegues! ¿Qué? ¡Se le va a cortar la crema de nuez! ¿La crema de nuez? ¿Uno ves que viene de chile enogada? ¡Ya! ¡Reconozco que tengo más de 40! ¡Ahí está! ¡Pero no sé cómo es champán! ¡Entre más añejo, mejor! ¡Uy! ¡Pues quién sabe quién le agujó el corcho porque subió la vinagre! ¡Ya! ¡Juncito! ¿Cómo será la maestra de Arcelita? Que cuando se suenan las maestras se mecen un poquito y sales de la daño. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué le preocupa, maestra! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! Pégale, 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 pégale. ¡Ya! Hablando del fenómeno del niño, salió el fenómeno ahorita. ¡Ah, el niño, el niño! ¡Maestra! ¡Ay, mire, mire la basura del maquillaje! ¡Maestra, sí, sí, no se preocupe, no se preocupe, déjenme hablar, maestra, no se preocupe. Sí, mira. No se preocupe por la edad, usted está igualita que hace 20 años. ¡Qué, gacho! ¡En serio! En la normal concursó para flor más bella. ¡Ay, ya debe haber sido la coliflor! ¡Hola, señor de calabaza! Bueno, dicen, ¿cómo sería de peisita cuando era chaval? ¡El pañal se lo ponían en la cara! Ya me cansé que me esté mojando el niño. ¡Ya! ¡No, señor! ¡Ya! 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 ¡Ya, no, señor! ¡Ya me va a tratar! ¡Ay! ¡Ya a mí me desgració todo el plaje! ¡Ay, señor! ¿Es que está de malte como cuesta? ¡Toma guapa! A ver, merga, déjame, mídígamelo. No, que qué bonito está el cielo Yo ya, no, yo no quiero estar aquí maestro Yo, es mi cumpleaños, mire cómo me atratan Ya me voy, maestra Ya maestra, maestra, no, si no Maestrita, perdónenos maestra Y yo ya no voy a permitir que agarren a la maestra de su patiño Gracias Gorgito, pero no se dice de su patiño Se dice de su tonta Es lo mismo patiño, tonto es un sinónimo No, 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 no Pero ya me tiene harta, está bien Para qué deje de molestarme Sí, 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 sí soy española, mil veces sí Es española Sí Fíjese, parece mexicana, maestra Maestro, maestro, yo que esperaba un buen regalo Usted no me trajo nada, señor Pati No le trajo nada porque es un burro No, sí, maestra, si le tenemos preparado una sorpresota, ¿verdad? Ah, eso sí Ah, yo quería que me llevara a ver un show Como el de Solo para Mujeres No, maestra No, no, señor, un show como Solo para Mujeres para usted Le puede provocar un impacto, maestra Pero, espérese, le traemos una sorpresota A ver, ¿qué? En primer lugar, unas mañanitas que le vamos a cantar los niños de la escuelita Mañanitas especiales para usted Las mañanitas de Gorjito del Masaje ¡Venga, Gerardito! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres, un! Estas son las mañanitas de Gorjito del Masaje Para ti, querido amigo, que cumples ya ciento seis Despierta, loco, despierta Despierta, mira, que ya amaneció Ya los séculos descantan, que burro ya debemos, no El día en que tú naciste Nacieron los dinosaurios Las vacas no dieron leche Y lloraron los cabernarios Perdona lo mal cantado Y también lo mal habido Si no te trajimos nada Es que estamos bien anulados Alguien de Chupacara Y el hombre lodo también Ya se despertó la momia Desde el masaje a los pies Salto verde eres tú Salto verde eres tú Salto verde y con rana Salto verde eres tú Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Con peli y con dientes también Con peli y dientes también Con peli y dientes también Ahí vienen los opilotes Que llegues a los cien años Que llegues a los cien años Porque te quieren comer Queremos pastel Queremos pastel Pastel, pastel Queremos pastel Más pastel Más pastel, 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 pastel Maestrita Le trajimos un pastelito Maestrita Ay, que pastel más horrendo Pues si está delicioso Es que no tiene crema, chantilly Ahorita le echamos Lo bueno del pastel Es que trae la cajeta Que le gusta Está ahí relleno cajetoso Ay, a mí me gustan Usted que es bien cajetosa, maestra A ver, a ver Acérquese para que veas su pastel, maestrita Cien. ¡Bats! 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 ¡Bat! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!